Sedentario, diabético, hipertenso y con sobrepeso. Así es el mexicano promedio. Lo peor es que nuestra cultura para prevenir estos escenarios es muy pobre. En el país, además de que 7 de cada 10 personas tiene sobrepeso u obesidad, hay también 6.7 millones de diabéticos y 11 millones de hipertensos. Y esos son los diagnosticados, porque hay otros 6 millones de mexicanos que aún no saben que sufren diabetes y 11 millones más que no conocen que tienen la atención alterada. Es un problema el sobrepeso y la obesidad tanto en adultos como en niños en todo México. Los males del sobrepeso y la obesidad, pues obviamente es diabetes, es hipertensión, son enfermedades cardiovasculares y también algunos cánceres relacionados con el tipo de la alimentación. Por esto, es importante que todas las personas se hagan un check-up, al menos una vez al año. Es aún más urgente si fumas, tomas, no haces ejercicio, tienes una mala alimentación o ingieres cualquier tipo de droga. Para las mujeres, una de las pruebas más importantes, además de la mamografía, es la del virus del papiloma humano, porque en comparación con el Papa Nicolao, disminuye el riesgo de morir por cáncer cérvico-uterino hasta un 48%. En el 2010, más de 5 mil mexicanas fallecieron por cáncer de mama y casi 4 mil por cáncer cérvico-uterino. Por eso, tienes que ser constante en estos exámenes. Pero no creas que por ser hombre te salvas. Tiene que ser del mismo interés, tanto de mujeres como de hombres, hacerse un check-up médico anual, del mismo interés, es de igual importancia. Es la misma probabilidad que un hombre se enferme, que una mujer se enferme, que son diferentes variables, que son diferentes patologías, pero es la misma probabilidad, altísima. Tengo muchos pacientes y a todos yo les recomiendo ese check-up anual. Es concientizar de las probabilidades, primero que nada, de los factores que tú tienes, factores patológicos o hereditarios. El sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo y en el país más de la mitad de los niños y adolescentes no tienen actividades físicas. Por eso, ellos también necesitan cuidar de su salud desde temprano, ya que el sobrepeso es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, como la diabetes, y los padecimientos cardiovasculares, las dos principales causas de muertes en México. Checar los niveles de glucosa, los niveles de triglicéridos, colesterol, tu índice de masa corporal. Es una cuestión que tiene que entrar dentro de tu agenda para que mejores tu estilo de vida y que esa enfermedad a la cual eres propensa no te llegue nunca. Te toma cuatro horas, entonces es algo fácil y rápido. Checa en el weekend lo que tienes que hacer antes de ir a un check-up, los exámenes que necesitas de acuerdo a tu sexo y edad y los hospitales que puedes visitar en tu ciudad. No te olvides que este fin de semana sí va a ser de salud.